Incidente en Zipaquirá. Bus se volcó y dejó 25 lesionados. En las últimas horas se registró el incidente de un bus intermunicipal entre Cogua y Zipaquirá, con un saldo de 25 lesionados. De acuerdo con las autoridades, el incidente se presentó, al parecer, por fallas mecánicas. Se hace la activación de mecanismos de respuesta entre bomberos y defensa civil, y 24 lesionados fueron remitidos a centros asistenciales del municipio, y uno de ellos está muy mal, y fue remitido al Hospital de la Sabana. Esto lo dio a conocer el capitán de bomberos de Jundinamarca. Las autoridades iniciarán una investigación para determinar qué ocasionó este incidente y, con ello, hacer un llamado de atención a los conductores y tomar vías alternas para la entrada a Zipaquirá. También piden que haya precaución en esta zona mientras se hace el traslado del bus que terminó con los vidrios rotos y en mal estado. Las autoridades iniciarán una investigación para determinar qué ocasionó este incidente y, con ello, hacer un llamado de atención a los conductores y tomar vías alternas para la entrada a Zipaquirá. También piden que haya precaución en esta zona mientras se hace el traslado del bus, que terminó con los vidrios desechos y en mal estado. El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas García, dio un parte de tranquilidad en cuanto al acompañamiento que hay para las personas lesionadas en este incidente. Afortunadamente, a la hora no tenemos alguna consideración del bus. De acuerdo a la información que entregó el alcalde de este municipio, entre los lesionados hay cuatro menores de edad que tienen mayor asistencia para saber su estado de salud. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor.